Toda una vida me recibí de muy jovencita y empecé a enseñar a chicos, a todos. Empecé con mis sobrinos, con los vecinos, y llegó un momento que llegué a tener 60 chicos. Y ahora, como ya estoy yo grande, me dedico a la gente grande, enseño mucho a gente grande, a pintar sobre madera, sobre tela, así que por ahora me dedico a eso. Un poco lo hablábamos recién fuera de cámara, no se trató de un despertar, sino de una vocación, podemos decir, que nació desde bien temprano. De muy, muy, muy temprano, lo llevo en la sangre. Nosotros somos siete hermanas, mujeres, mujeres, y ninguna se le dio por la pintura, a mí sí. Así que, bueno, pienso el año que viene seguir con todo, porque este año no, viste, que fue nefasto para todos. Así que, el año que viene, si Dios quiere, vamos a empezar a dar otra vez clases normales. ¿Cómo se eligen las temáticas de las obras a pintar? Lo sentí, lo sentí. Tenés ganas de pintar, qué sé yo, algo que, no sé, lo soñaste, o viste, o para, no sé, algo que lo sentís, lo sentís. ¿Hay alguna idea para lo que se venga ahora en las próximas obras? Pienso modernizarme un poco, porque soy, como quien dice, chapada a la antigua. Así que, soy muy detallista, me voy mucho a los detalles, y veo que ahora no se usa más eso, los detalles. Así que, pienso modernizarme un poco, como quien dice. Abrir nuevos horizontes también, como quien dice. Bueno, ¿hay alguna influencia, algún artista que te haya influenciado, Moni? No, 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 no. Me gusta ver toda clase de obras, pero lo que lo hago, lo siento yo. No, no, no tengo influencia. Los interesados en adquirir tus obras, ¿cómo pueden hacer? Yo no hago para vender, pero si alguien me pide, yo, este, acá estoy. Yo hago cualquier cosa, no me fijo, si no me gusta, lo hago. El conductor del programa nos comentaba que recibe una obra. Sí, dos obras mías, dos obras mías tiene, y otra gente también. Mis obras yo las han mandado hasta México, sí, porque me han venido a pedir favores, bueno, pintame tal cosa, allá va México. Bien, y de todo lo que está acá, si hay que destacar alguna, ¿cuál destacamos? La que me recibí, el señor aquel que es un navegante. Es el que me recibí. Bien, ¿qué recordás de haberlo estado pintando, de todo ese proceso? Y recuerdo que me tardé tres o cuatro meses y pintaba algo, no me gustaba y lo sacaba y así. Y también recuerdo que en ese tiempo no podía, porque siempre fue caro, los óleos, todo eso. Y me preparé un cartón, eso está pintado en cartón, en cartón está pintado. Y ya hace muchos años, así que... Por último y para cerrar, ¿qué significa el arte para vos, Mónica? No te digo todo, porque tengo mi familia también, pero la mitad de mi vida sí. Mónica Mónica Mónica